Y bueno, escuchábamos ahí ya parte del protocolo en este partido de Mazatlán contra Tigres en un partido que tendrá un buen ambiente, 19 grados de temperatura, 65. Mayor trataba de conectar con Fischel, Fischel, el rebote le favorece, esta puede ser para Tigres, ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De las Tigres! ¡Gol de Lisbedo Valle, camisa 14! ¡Qué fogonazo, espectacular zurdazo de Lisbedo Valle en una acción en donde fueron empujando y empujando y empujando las felinas hasta que Lisbedo Valle estaba... Esta puede ser, se viene el segundo, Sola, prepara, punta, tiro, ¡Gol! 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 tomando la ventaja para el equipo de Roberto Medina justo a los 39 minutos es la primera parte que ya nos ha obsequiado que buena jugada, el trazo Ovalle, centro, balón que pasa arremate y la voló disparo con una donde Ovalle se metió al área, aquí está la reiteración sacó la diagonal no alcanzó Fischel si lo hizo mayor y Fanny le pegó con mucha potencia y no pudo marcar el cuarto en este partido si, tiene que hacer por el balón porque no le iba a llegar Ovalle jugando para Sierra, Bianca, Bianca por abajo, el balón lo tiene Fanny, centro, gol golazo de Tigres gol gol de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí está Parivallor, bomboncito a Mia Fischel la estadounidense camisa 10 que está ya marcando boblete en este partido decíamos, Marita, que extrañábamos los goles en el complemento pero ya cayó una vez más de la futbolista número 10 del equipo de Roberto Medina este pues me atrevo a decir que es el gol que dicta ya son 4 minutos en cualquier momento vendrá el silbatazo Larita y esto terminará ya terminó con una victoria una más para Tigres que mantiene el invicto y ahí está buscando llegar a lo más alto en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX ¿Qué es eso?